Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como en la casa de Gladys y la sirenita, por una gran tormenta que cae, comienza a entrar agua por las tuberías del drenaje del baño, por lo que comienzan una contingencia para poder evacuar el agua, por lo que Gilo, Felipe y Chepito y hijo de Don Barra, se activan y apoyan a Gladys en sacar el agua, veamos. ¿Como está acá? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya buscas en una piedra como así? ¿Cómo vamos a la ponerse aquí para que no se haga agua? Y la trajes para que no siga brotando agua. Sí, gracias a ti llegaste. ¿Está listado la cámara y me dice, está bien, vas a llegar a ver. Sí, mire. Yo estaba viendo también. Me gusta de allí, aquí estamos de la glándula, estamos nadando aquí, estamos bajando el agua, está mejor la piscina esta que la dejo, está mejor esta piscina, adentro, adentro la tengo para nadar, aquí dejó de salir agua, pero hay que sacar la piscina todo, sí, aquí mismo, yo digo, a ver, no, pero si no se compone allá, siempre va a estar saliendo usted, es que allá es el problema, vamos a ir a ver el tubo también, si viene el tubo, si está tapado de hoja, posiblemente por eso está ahogando y está saliendo el agua, mira la gran piedra, vamos a ver allá, funciona también, aquí ya puede echar el agua, ajá, ajá, en esta casa, ya trae un guacán, ajá, aquí, voy a echar el agua, ajá, esperate, primero vamos a ir afuera, a ver, vayan a ver, voy a echar el agua aquí, voy a echar el agua aquí, tengo miedo que me caiga el agua, el teléfono, entonces, entonces si la riego, voy a echar agua, Erika Flores, gracias, Wilbert dice, parece, una pregunta, que pasó con Barra, pues ahí está Don Barra, gracias a Dios, va mejorando, gracias a Dios, ahí está en la casita, ahorita voy a ver qué hago, porque se me ha ahondado de agua aquí, qué pasó, dice Usted, no hombre, se me está llenando de agua, ahí por, por donde yo me baño en el, gracias Wilbert, sí, aquí está, estamos llenando, aquí en la fosa, se me está llenando de agua aquí adentro, mire, mire cómo tengo de agua, ya la vamos a sacar ya, no me ha ido, se me va llenando de agua, no me hagas, de ahí yo le voy a echar el agua, no vio que era allá abajo, no se ve, es que como está llenando de agua, también no le está reduciendo de agua, está felipido, aquí vamos a, pongo acá nada para usted, Esa es agua llovida porque tiene el cielo limpia. Agua de la que está caendo, ¿eh? Sí, traiga. Mañana va a venir la pipa a sacar el agua. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Por qué? En la cocina, gracias a ustedes. Sí, y acababa de darles... Y se quedaron porque llovió, ¿verdad? Y yo les preparé cena, les dije yo, porque si no se dieran ido. Si no se dieran ánimo de trabajar. Y como bebiendo el agua recibe, no me pude ir ya para que quede ya. Ajá. Pues fíjese que está lloviendo y no sabemos de dónde viene esta agua ahorita. Ni detrás de la casa, de allí, o cómo es que está apareciendo esta agua allí. Pero mañana voy a ver qué me hacen. A lo mejor... Pero como le tapamos a ella, ¿verdad de salir algo? Sí. El agua llena de las nubes, dije. Sí. Sí. Pero no deja de... ¿Será que allí mismo va a dar usted? No, yo no creo yo. Porque miro que le está llenando y llenando guacales y vuelve a salir más. Porque hay guacales. Hay guacales. Hay guacales. Pero no sé de qué es lo demás. Hay guacales, hay guacales. ¿Se va a dar un suelo? Sí. Sí, es tu guacales. Es tu guacales. Para allá no vamos a dar un suelo. Sí. Voy a ayudar yo, vení aquí. Vas a ver, pero el agua está limpita. El agua limpia, es agua llovida, está bien aseada, está bien limpia. Sí, el agua del cielo. De la que acaba de llover. Está bien por eso, ¿no? Sí, porque yo siento que se le está a llover y llover y llover y llover y llover y llover. Me dicen que quizás para ahí mismo agarre esta agua. No puedo porque el agua va bajando aquí. ¿Ya va bajando? Sí. Ya. 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 Ya bajó bastante ya aquí. Sí. Y también. Aquí también ya bajó. Y bajó más. ¿Qué pasa? Ya ven ahí. Hombre, se me ha metido el agua. Ya. 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 Vamos por ahí. Espérate, espérate hijo, voy a estar yo. Tenga 혹시 aquí. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Va a ayudar entonces. Limpiarte las manos. Siempre brotan. Son pocos. Huelan. ¿Por qué brota tanta agua usted? Yo no entiendo. ¿Por qué brota tanta agua? A ver. ¡Qué barbaridad! Es chiflón. ¡Qué barbaridad! Yo creo que esa misma agua brota para allí. A ver. Vamos a ver allá afuera. Sí, vamos a ver. Es chiflón. Son chiflones. ¿Qué es? No. Tiene flojo ahí. ¿A dónde? No, fíjese que no tengo. Aquí está. Yo tengo agua ahí en la perona. Se están echando para acá. Ajá. Entonces quiere hacerle como sangradera para acá. Para acá. Para acá. Aquí está pala. Espérenme, voy a ver si hay. Y si no. Ahí en la bodega de ver pala. ¿Y hasta dónde? Ahí no hay. Ahí no hay. Pero está con llave de la bodega. Tal vez vieron los palos. A ver si hay. Que mi papi no tiene nada de eso. Es que sí. Es que mire. Más que. Ay no. Esto está perro de agua. Y mi papi no tiene ni siquiera. No tiene pala pa. No tiene pala pa. No tiene pala pa. Vamos a ver a dónde las tiene. No hay nada ahí. No hay nada ahí. ¿Ajá? Con esa pala. Miren. Una. Vaya a ver allí. Por este ojilo. Anda. Que no hay ni una pala aquí. A ver a dónde las tiene. Llenos de agua. Un dado de agua. Mañana voy a poner agua. Ense arregla. Ahá. Esa agua ahí pa. Ah. Ahá. Le fuiste a hacer hoy o allá. Le fuiste a hacer hoy o allá. Pero de allá es que se tiene que hacer. De allá se tiene que hacer. De allá se tiene que hacer. bastante. Bastante. No están. Ahora ellos. Han salido. Solo nosotros estamos. Ola. El niño. Me está ayudando. Ay. Hilo. Se fue a buscar una pala. Mira. ¿Se fue a buscar? Se fue a buscar. Aja. Mira cómo van los borbollones. Sí. Han salido, Anita. Pero no todos. Pero han salido. Voy a ir a ver allá Chepito voy a ir a ver Cómo va allá Mira son borbollones Que tiran No ya son dos veces La vez pasada dijeron que Era porque se había Llenado de hojas Pero yo creo que no es eso Vamos a ver si mañana Pongo a alguien para que A una sangradera así grande Y que le Para que el agua venga por acá Y venga a salir allí Sí, es verdad Mañana vamos a poner Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta